El mercado de fichajes sigue a pleno rendimiento y hoy en el canal hay que darse una vuelta por focos principales de información. Barcelona, Real Madrid, Valencia Basket y el mercado de la Euroliga que es una auténtica locura. ¡Vamos allá! Muy buenas, bienvenidos a mi canal Hablemos de Basket, hablemos de rumores y fichajes, la sección donde nos ponemos al día de todo lo que está pasando en el mercado. Ya veis que ahora en esta época estival estamos día sí, día no, o cada dos días trayendo este contenido. Y hoy para hablar de muchos nombres, tengo un listado bastante importante, habéis tenido un primer vídeo en el día hablando de Boba Cartra-Oré, nuevo fichaje de Valencia Basket, que se suma a la salida de Jona Radebock, a la salida de Bojan Duljevic, a la llegada de Semioyeleye, de todos los fichajes de Baskonia, Valencia, Barcelona y Real Madrid, cuando se den vais a tener análisis en el canal sin duda. Y en este vídeo vamos a hablar de lo que se está moviendo en el mercado, porque ya hemos tenido ya el despedido oficial de Misic del EFES y de EFESENKOV del Olympiakos y hay otros nombres que se están moviendo y ya habéis visto la miniatura, desde Gerson Yabusel, Sertak Sanley, Darius Thompson, tengo por aquí apuntado Hasiel Rivero, nombres para el EFES, para el Maccabi, Pit Corneli, bueno, muchas situaciones diferentes que vamos a tratar de analizar aquí en el canal, en una semana en la que conocemos la lista de la selección española y en la que también vamos a conocer los jugadores sujetos al derecho de tanteo. Suscripción por aquí abajo, estamos tratando de llegar a los 75.000 antes de que acabe el verano, así que por favor suscríbete a esta familia para formar parte de ella y no perderte ningún detalle, uno, dos y tres vídeos diarios hablando de baloncesto aquí en el canal. Bien, vamos a ir enumerando unas cuantas cosas, lo primero, una información de servicio, aunque ya la sabéis desde hace unos días, Usman Garuba ha dejado Houston Rockets firma, en este caso por Atlanta Hawks, así que veremos qué tal le va Aldazuque Caenares, de verdad de serle lo mejor a Usman Garuba, que estará con la selección seguramente este verano en unas semanas, y ya lo que es mercado Euroliga. En clave Barça, hoy se ha sabido, lo apuntaba encestando, también de Honoflory, que el tema de Joel Parra está cerrado por parte del jugador y el club y que en breve hará efectiva la llegada de este jugador de Joel Parra, hará efectiva el Barcelona, pagando la clóusula de un millón de euros, que parece que es la única opción que le ha dejado Juventud de Badalona para llevarse a la estrella del equipo badalones. Será un buen fichaje, lo analizaremos, tenéis un vídeo en el canal hablando de lo que están buscando en él en el mercado, porque es cierto que el Barça en otro sentido no ha recibido las mejores noticias. Una, en el momento que grabo el vídeo parece que Fenerbahce está muy interesado en firmar a Sertak Sanli, jugar de buen nivel, jugador turco, buscan un pivot grande en el mercado, se ha mirado a Papayani, se ha mirado a otras posibilidades, bueno, parece una opción bastante viable para ellos, y luego que Corey Higgins, que al igual que con Mirotic, siguen pendientes del tema de la rescisión con Nico, pues parece que con Corey Higgins querían rescindirle el último año del contrato, pues parece que ahora mismo la decisión es mantenerle, y quedarse con él una temporada más, un jugador que el gran problema que ha tenido es el tema de las lesiones, que le han pedido rendir a buen rendimiento. Más cosas del mercado, el culebrón es Lucas, que es cierto que al no ser baloncesto ACB como tal, pues igual no se está generando toda la curiosidad que debería, pero ha habido reunión hace unos días entre el Olympiakos y el Lucas, parece que la decisión, o por lo menos las cosas van bien, no se ha cerrado nada, Fenerbahce, Partizan, lo pretenden, y bueno, veremos qué pasa, yo tengo la sensación de que se tiene que quedar, o me parecería lo más lógico, por el tipo de plantilla, por el nivel que tiene el equipo, bueno, por ver un poco por dónde va todo. Estaremos atentos a lo que sucede en el mercado, y veremos qué es lo que pasa con el Lucas, que es un pedazo de jugador. Bayern Múnich, que parece que quiere renovar a Agustín Rabet, está detrás de Hasiel Rivero, lo contaba encestando el otro día y tiene bastante sentido. La gente pensaba que a Hasiel Rivero lo iba a liberar, no lo iba a meter en el derecho de Tanteo Valencia Basket, y de momento parece que se lo están pensando, lo digo porque había una cierta vinculación basconia-Hasiel Rivero con el jugador cubano, donde está Peña Arroya, donde ha sido su gran valedor desde su llegada al baloncesto español. Con esto, que lo obligaría a Basconia y a Valencia a llegar a un acuerdo, o impedir al jugador que pueda jugar en la Liga ACB, Bayern Múnich aparece, el equipo de Palolaso, que tiene cerca de firmar nombres como Volmar o Adam Hang, aunque de momento en el momento que grabo el vídeo no hay nada cerrado, pues podría ver con buenos ojos la llegada de este jugador. ¿Qué le pasa al Bayern? Que su gran problema esta pasada temporada ha sido el juego interior. Desde que se fue Jelen Reynolds, sí, Agustín Rabet ha estado bien, entre los Hunter te puede meter algún triple, pero no tenían un referente en la pintura, y yo creo que en ese sentido, pues bueno, Hasiel Rivero es un jugador que les podría encajar como unante. El EFES, que está pendiente, ya después de la salida de Brian Dunstan, Leyenda, sustituido por Tyree Jones, y Basa Misic, que se ha ido a Oklahoma City Thunder, de poder incorporar jugadores. Para el 5, ha firmado Atari Black, el equipo de Erden Chan, que tiene un pivot más duro, más contundente, ha hecho buena temporada los ratos que ha tenido en Olimpiakos, no ha estado mal, y también pretenden a Darius Thompson, el jugador de Baskonia, que tiene una clúsula de 600.000 aproximadamente. Se habla de que le podrían llegar a pagar 2.500.000 de dólares, entiendo que por dos temporadas, a un jugador de mucho nivel en Vitoria, que por cierto, ya sale en la campaña de abonados, y ha aparecido en bastantes imágenes de la campaña de abonados de Baskonia. Es un jugador que pretende Milan, que además recordemos que si juega al Mundial ya tiene esa capacidad de cupo para estar casado con una mujer italiana, o Panathinaikos, que va a disparar a todo lo que se mueve en este mercado de fichajes. Maccabi, pretendiendo por un lado a Jarrett Bradley, jugador, yo creo que llamativo, que puede venir directamente desde la NBA, hablaremos de él próximamente en un vídeo, que creo que os va a gustar. Y por otro lado, la posibilidad de Philippe Petrushev, un pivot más talentoso, ¿no? Dentro del intento de cambiar ese juego interior de Poitres-Nivo, pues parece que quiere mantener a Jarrett Martin y firmar a un jugador distinto en esas posiciones interiores. Philippe Petrushev, que la última noticia que teníamos, que lo pretendía Philadelphia 76ers. Veremos qué pasa después de que transcurra esta agencia libre. Y luego unos cuantos nombres bastante flash y bastante rápidos. Gerson Yabuzel y Walter Tavares, clave de Real Madrid. ¿Qué pasa con Walter Tavares? Hoy el diario Marca ha publicado una información en la que dice que no aceptan, de momento parece ser el club, el Real Madrid, las condiciones de Tavares para poder renovar. Le piden 3 millones de euros netos. Y bueno, pues parece que de momento no se va a dar esa situación. ¿Qué va a pasar? Bueno, está ahí la oferta de Portland, que parece que puede ser una buena opción. Yo creo que están... No digo condenos a entenderse, pero yo creo que en este caso al Real Madrid perdería más casi, que si Tavares firma un contrato multianual. Pero estamos hablando de un jugador muy importante para la estructura blanca. Y el otro jugador que ha aparecido con opciones de NBA es Gerson Yabuzel, que se ha hecho viral el torneo en el que ha participado, en el que ha hecho un mate tremendo que ha circulado por todas las redes sociales, pero que él ha hablado en alguna cuestión de que se está valorando sus opciones de NBA. O sea, yo sigo diciendo que no creo que, o por lo menos, va a generarse cierta situación con la posibilidad de que Yabuzel siga o no en el Real Madrid. Yo creo que se va a dar y si se acaba marchando, pues yo creo que tampoco el Real Madrid se tiraría los pelos. Buscaría otro tipo de solución en el mercado sin lugar a dudas. Midotic, que sigue sin arreglar sus problemas con el Barça, pero que tiene una oferta sobre la mesa de olimpiacos para ser el sustituto, el heredero de esas aves en cofre en el proyecto. Me parece un fichaje muy natural, ya lo he comentado en otra ocasión. Thatch Lidei, que era otro 4 muy válido en el mercado, ha renovado con Partizan. Es decir, que Lidei y Pander, que llegaron en la etapa Eurocup de Celcobradovich en su primer año, renuevan con el equipo serbio. Que Pete Corneli está sonando con fuerza para firmar por el Mónaco. Yo creo que es un sitio donde encaja. Creo que en dos fichajes para cada equipo de Liga yo lo metí en esa posición. Y luego una serie de rumores llamativos. Por un lado, Derrick Williams, que si queréis divertiros un rato y ver a alguien cómo tira su carrera por la borda, le podéis leer en Twitter. Ha sido cortado por Panathinecos a equipo por año. No hay mucho más que añadir. También se ha despedido Nate Walters. Ben Bentil no va a continuar en la estrella roja. Así que veremos por qué creo que es un jugador que en Europa puede dar buen rendimiento. Zalgiri sintetizados en Brady Manek, que es un jugador que yo lo recomiendo para Valencia Basket. Es un jugador con una estética muy molona y de muchísimo nivel. Un 4 con buena mano, buen tirador. Yo creo que les puede encajar muy bien dentro de la idea de juego con Tyreek Evans, con jugadores con buen nivel moviendo la bola, con la renovación de Roland Smith. Zalgiri siempre haciendo este tipo de fichajes como Nazmi Trulong, igual Varademanek, que podrían dar un saltito de calidad y además un jugador con mucho carácter. Creo que eso en cada una se valora mucho. Y por último, la situación de Daryl Maycomb. Daryl Maycomb es este jugador que brilló en Panathinecos, que se marchó al Unix Hazan la pasada temporada con Belimir Pedasovic y que ayer llegaba a informaciones de Rusia que no iba a seguir dentro del proyecto Unix. Era un jugador que, por ejemplo, Vasconi en verano lo miró. En verano, no, perdón. En enero lo miró como posibilidad para afirmarlo. Pero era un jugador que tenía una cláusula de rescisión alta y un sueldo muy alto. Y ahora parece que las últimas informaciones que llegan es que desde el baloncesto chino están tentando a este jugador. Sería una pena, porque yo creo que tiene nivel Euroliga. No digo para el primerísimo nivel, pero sí para el 10 para abajo. Y esto está casi en zona play-in. Y yo creo que su jugador podría tener un buen nivel. Así que veremos qué pasa. Todo contado y repasado. Ah, bueno, está también la renovación de Gio Sermadini. Bilbao Vázquez, que se sigue moviendo en el mercado. Granada, que está fichando súper bien. Súper bien. A ver si hacemos un vídeo dentro de unos días ya organizando un poco el esqueleto de lo que está pasando en la Liga CB. Marco Justo también va a firmar este nuevo técnico de Palencia. El ex ayudante ya de Chus Biorreta en Tenerife. Bueno, muchos movimientos que están en el mercado. Henry Helleson también de Badalona se marcha rumbo a Japón. Después de dos años, uno en Obradero y otro en Juventud, donde no ha enamorado a tanta gente como mucha gente pensaba que iba a hacerlo. Ucamurcia ya con lo de Virgander ya ha confirmado. Bueno, muchas cosas que se están dando, que se están moviendo. Que se están generando y que nosotros, por supuesto, estamos contando aquí en el canal. Nos vemos en el próximo vídeo. A disfrutar del básquet y atentos porque hay muchas cosas que contar aquí en el canal y estaremos siempre pendientes de todo lo que pase para hablar de baloncesto como siempre. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video.